El Mendoza Activa, el Banco de Vino, el programa Enlace, el paquete tecnológico que tenía tres leyes, la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Ley de Emprendedores, la Ley de Economía del Conocimiento, el nuevo marco regulatorio de los contratos del agro que fue aprobado por la Cámara. Quiero agradecerles por esas aprobaciones y que, como habíamos planteado, son todas leyes que empezaban con pandemia y que tenían que seguir, porque no hay un día que uno pueda saber, como se discute a veces, cuál es el programa post-pandemia, porque no sabemos cuándo termina. Y el presupuesto tiene eso. Básicamente es un proyecto que es similar al proyecto general Mendoza Activa, pero para la actividad petrolífera. Mendoza, si comparamos la actualidad con hace un año atrás, tenemos aproximadamente 260 pozos que están parados transitoriamente o en reparaciones, un eufemismo técnico. Y tenemos muchas empresas de servicio de Mendoza que están paradas y tenemos muchos trabajadores de esas empresas de servicio o que no estén trabajando o que están cobrando la mitad en su casa. Y queremos que esos pozos se reactiven y, por ende, si las empresas petroleras reactivan esos pozos en una primera instancia y contratan empresas de servicio mendocina y trabajadores mendocinos, se les da un incentivo fiscal, un bono fiscal, para que paguen los impuestos a los ingresos brutos y las regalías de esos pozos parados hoy hasta el 40% de la inversión. Porque hoy estamos en el peor de los casos. Los pozos no funcionan, la gente no trabaja, las empresas PYME y Mendoza no trabajan y el gobierno no cobra ni ingresos brutos ni regalías. Entonces con esto, si empiezan a producir esos pozos, la gente trabaja, las PYME y Mendoza trabajan y nosotros no cobraremos la totalidad de la regalía ni la totalidad de los ingresos brutos, cobraremos una parte, pero el sistema funciona. Entonces ese es básicamente el proyecto que hemos enviado.